El Cibao Norte es una región productiva conformada por las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espallat. Recibe, por supuesto, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para dialogar sobre su fructífero desempeño y progreso ejemplar para todo el país. Damas y caballeros, recibimos a las representantes del Poder Ejecutivo, a Rosa Santos de Santiago y a Juana Rosario de Candelier de la provincia Espallat. Bienvenidas a ambas. Es un grato placer para nosotras, para Juana y para mí, darles la bienvenida. Excelentísima señora Raquel Peña Rodríguez, vicepresidenta de la República Dominicana. Señor Pavel Ernesto Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Señores viceministros, honorables diputados y senadores, a mis estimadas homólogas. Aprovechamos la ocasión para felicitar al ministro Pavel Isa por esta innovadora e importante iniciativa denominada Diálogo del Desarrollo, desde el cual podremos identificar los objetivos que persiguen las provincias en materia de crecimiento colectivo, además en el establecimiento de puntos comunes, con el fin de aprovecharnos en el tiempo y en el espacio. Agradecemos la invitación a este importante encuentro. Los diálogos del desarrollo, como un instrumento importante a la hora de buscar, definir las políticas públicas, reformas institucionales, sociales, económicas, que necesitamos como región y país, fueron y son una atinada idea de creación. A estos diálogos se suman los encuentros con las autoridades y sociedad civil, los cuales hemos realizado junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en nuestras provincias, que por sus atribuciones y funciones, conduce y coordina el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evolución de las políticas macroeconómicas, con las que se identifican las obras de mayor interés para nuestras comunidades. Siempre hemos recibido respuestas positivas a las solicitudes de nuestro señor presidente, Luis Abinader. Un hombre comprometido con su gente, gracias a esa gran visión de futuro, hemos logrado la ejecución de las obras anheladas por décadas en nuestra provincia, con una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos. Estamos cambiando con hechos palpables. En electrificación, por ejemplo, ya no se habla de 24 horas, se habla de 365 días al año de servicio. Salvo ocasiones de mantenimiento. Comunidades que nunca habían visto electricidad, hoy disfrutan del servicio. Otras han sido beneficiadas con una importante inversión en la rehabilitación de redes, así como decenas de estadios iluminados para el disfrute del deporte de nuestra juventud. En infraestructura, se desarrollan decenas de obras que incluyen puentes, asfaltado de barrios, gaviones, escuelas, hospitales, entre otras, que sumado al apoyo del sector pymes, que tan solo en préstamos supera los mil 662 millones de pesos. Dentro de estas obras de infraestructura, está la circunvalación Cruce de Echero, Cruce de Estancia Nueva, que beneficiará a cuatro distritos de nuestra provincia, así como las provincias vecinas de Hermanas Mirabal, Duarte y Santiago de los Caballeros, ahorrando tiempo y con gestión en el tránsito. La construcción del tramo carretero ecoturístico Moca-San Víctor-Jamao-Gaspar Hernández dinamizará toda la zona costera con el turismo de montaña. El interés de las gobernaciones en solucionar las necesidades y problemáticas de nuestra gente y comunidades debe recibir el apoyo de las instituciones que ejecutan esas posibles soluciones, que indiscutiblemente enaltece la figura de nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Es primordial garantizar la participación y el compromiso de las partes interesadas a la creación de políticas públicas de desarrollo. Me refiero a los ministerios, las autoridades locales, el sector privado, los sindicatos y asociaciones, la sociedad civil, las empresas y las instituciones académicas para lograr que el proceso sea lo más incluyente, transparente y eficaz posible. Hablando de instituciones académicas, deseamos resaltar el compromiso de estas últimas en el claro entendido que no podemos desarrollar empleos dignos si nos distanciamos de la calidad educativa. Es más, es de aseverar que la capacitación técnica o superior es primordial para la creación de empleos. Entonces, es donde entra el enlace de los empleadores y sus necesidades para entregarles el personal que necesita. Ambos deben trabajar como líneas perpendiculares, siempre orientadas a la misma dirección que se encuentren en un mismo objetivo. La experiencia ha demostrado que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Los esfuerzos para allanar el camino hacia un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible deben apoyarse en el empleo. Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las que viven. Debemos tener carácter y planificación. Capacitemos a nuestros jóvenes en los instrumentos y tecnologías que aseguren su futuro y el de sus familias. La aspiración de contar con empleos y medios de vida y basados en la dignidad y el respeto constituye un objetivo de desarrollo con el que se identifica la gente en todas las partes del mundo. El desarrollo viene con el empleo y la creación del mismo. Indiscutiblemente debe estar basado en el conocimiento. La provincia de España sigue siendo la capital agrícola de la República Dominicana por su alto nivel de producción agrícola, agropecuario, entre lo que están los huevos, pollos, cerdos, yuca, plátanos y otros rubros del campo de gran consumo en los hogares dominicanos. Resaltamos además el gran potencial turístico, la calidad humana de nuestra gente, nuestros ríos, playas y verdes montañas. Es por eso que decimos que nuestra provincia es Pallad, lo tiene todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hermosas palabras, ¿verdad? República Dominicana inagotable, lo tiene todo. Agradecemos las palabras de las gobernadoras Rosa Santos y Juana Rosario de Candelier, quienes nos han permitido adelantarnos en este primer bloque de diálogos del desarrollo, lo que hemos denominado las contextualizaciones, donde tendremos el marco de las políticas públicas y gubernamentales implementadas para la región. Y para toda la República Dominicana comienza la segunda edición de Diálogos del Desarrollo Sibao Norte. Estamos contigo. Nos enorgullece muchísimo y nos llena de mucho compromiso que esta segunda edición de Diálogos del Desarrollo se establezca en la ciudad de Santiago y también lo pueda encabezar la excelentísima Vicepresidenta Constitucional de la República Dominicana, la bienvenida la señora Raquel Peña. Muy buenas tardes. Bienvenida a Santiago, su casa, al Honorable Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Bienvenido, señor Ministro. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lanzamos Diálogos del Desarrollo con la idea de que había que retomar la reflexión y la discusión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas necesarias para acelerar el progreso. Se trata no solo que la gente ejerza el derecho democrático fundamental a ser protagonista de su propio proceso de cambio. No es solo eso. También se trata de hacer las cosas bien. Y eso implica conocer bien el territorio y sus potencialidades. Y nadie lo conoce mejor que quienes viven en él. También ustedes, Diálogos del Desarrollo, quiere acercar el gobierno al territorio. En el contexto nacional, el Cibao Norte es, sin dudas, una región privilegiada. Ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al valor de la producción. Estamos muy entusiasmados y agradecidos de que todos ustedes estén aquí hoy. Estamos ansiosos por escucharles, por aprender de ustedes y por continuar trabajando juntos y juntas por un Cibao más próspero para todos los cibaeños y para todas las cibaeñas. Muchísimas gracias. Dialoguemos. El mensaje del gobierno ha sido muy claro. El objetivo de todas las políticas públicas que nosotros implementamos en nuestra gestión es con un solo y muy claro objetivo. Y es el de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. De cara a lo que ha sido el cumplimiento de ese propósito, pues nos hemos enfocado en cuatro aspectos fundamentales. Proteger a la gente de los efectos de la pandemia, en procura, por supuesto, del cuidado de la vida y del cuidado de la salud. En segundo lugar, están las acciones para proteger a nuestro país frente a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Luis Abinader tomó medidas contundentes como la decisión de congelar, pero sobre todo de subsidiar, los combustibles y un conjunto de alimentos de la canasta básica. Y todo esto con un objetivo, que es de proteger el bolsillo de las familias dominicanas. La administración eficiente y transparente del dinero. El manejo austero de ese recurso nos ha ayudado a distribuirlo y a invertirlo estratégicamente. Invirtiendo en lo que más se necesita y donde más se necesita. En este aspecto, el cambio ha sido radical. Ese entusiasmo para nosotros poder conocer los resultados de este gran diálogo y para ver cómo esas ideas nosotros podemos plasmarlo en un gran plan que se puedan traducir en esas acciones que el gobierno venga a ejecutar en esta región. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Este es solo un cariñito, un aprecio, una muestra de reconocimiento, de aprecio por su... ¡Gracias!